Hola amiguetes, aquí es Arniel HD, nuestro capítulo más del The Last Days of the City Age. Llevamos 280 días de viaje, ya estamos en el 20 de febrero del 2019. Y bueno, vamos a ver la aventura como continúa, nos quedamos aquí. Ya sabéis que en el capítulo anterior, luchamos, tuvimos muchísimas batallas aquí contra los Beornidas. Yo solo por mi cuenta, luego con la ayuda de Isengard también destruimos o derrotamos a Zaranduil. Y bueno, con mis poquitas tropas aquí un poco, yo también chungo a 60% de vida. Vamos a meternos a por este, aún así creo que... Ah, bueno, este se va a meter ahí al final, vale, dejemos que se meta. Vale, y yo ahora me quedo aquí. Ahí vamos a Moj, a mi general. En principio tenemos una ventaja... Ay, bueno, perdón por ese corte, estaba diciendo que teníamos una ventaja bastante considerable. Y se minimizó el juego, pero bueno, menos mal que no pasa nada más, solamente eso. Y vamos a continuar aquí. Ostras, este escenario me mola, ¿eh? No sé si aquí alguna vez he competido así con esta iluminación, esto nublado. No sé, me gusta. Buen día para luchar. Lo dicho, vamos a ver si aprovechamos esta ventaja. Lo derrotamos fácilmente sin muchas bajas. Y todos podemos ir a ayudar a nuestros dos generales aliados que tenemos aquí al lado, que están perdiendo seguramente porque son muchos más ellos. Y conseguimos derrotar también a Elrond con su hijo, Elrogir. Así que, venga, vamos para allá. Esperemos que de aquí puedan salir buenas batallas. Que ya decanten un poco la balanza a nuestro favor aquí en esta zona de Robanion, ¿de acuerdo? Eso sí. Ah, vale, están ahí a tomar por culo. Míralos, ahí están los cabrones en sus caballos. Bien van a venir estos piqueros. Ahí están tirando las flechas ya, los míos. Juntarse más, amiguitos. Caballería, pues sí, podría enviarla, pero es que solo tengo yo uno, solo está, Dulgas. ¿Me la he comido yo? Ah, no, hostia. Ya ves, estoy dando. ¡No! Degracia, Odurgas. ¿Qué hostión te he dado por cruzarte, imbécil? Joder. No se ha jodido el colega. Es que esto es el problema que tiene esta gente, tío. Estos arqueos son tan tochos, son tan fuertes. Entonces, cuando quieres llegar, ya vas con 7 menos. Pero bueno, mira, ahí está Amagur. Moja, el 7-2 ahí en medio también. Madre mía. Estamos cayendo como moscas aquí. Antes de hacer nada, colega. Es que tengo que seguir. Mi grupo está aquí, el suyo aquí. Tenemos que o permanecemos juntos o... O mala folla. Hostia, me han vencido a mí también, tío. Mira que me queda aquí para darle todo el flechaco bueno. Y voy y me lo... Y fallo. Bueno, aquí parece que vienen ya. Vamos a ver. Hostias. Es el Halbarat Freehold. Hostias. Es que estos jinetes... Los Rogirin ya ha tocado mucho los cojones. Pues estos van a tocarlos mil veces más. Estos son más fuertes. Ven aquí, Halbarat. Muere, cabrón. Muere. Nos ha parado los dos, eh. Nos ha parado la hostia de los dos. Hostia, me he comido una flecha cuando estaba saltando. Madre mía, qué destrozo. Qué destrozo nos van a hacer. Vienen refuerzos. Les he dicho que vengan para acá. Pero... No. O vienen los refuerzos que están a tomar por culo. O mal vamos, tío. Estamos muy mal. Ahí están los cabrones aún, tío. Estas batallas de aquí tan en campo abierto... La culpa es mía. Mira mi vida. La culpa es mía. Por imbécil. Por poner a tirar flechas cuando están con jinetes... Que siempre me la lían y siempre perdemos. Por hacer el imbécil. Ah, bueno. Que carguen todos, va. La culpa es mía. Qué desastre que soy, che. Y... Esto no hay que subestimarlos, eh. Las batallas anteriores... O sea, me refiero al capítulo anterior que sí que luché yo por mi cuenta y tal. Veo Ornidas. O bueno, contra luego los de los Lorien que también... Ay, perdón. Contra Mirwok que eran más duros. Pero... La ventaja que teníamos en ese sentido era que estábamos luchando en el Bosque Negro. En Mirwok. Que es un escenario más cercano. Los refuerzos llegan antes y entre los árboles y demás. Pues mira. Pero aquí nuestros refuerzos están a tomar por culo. Aquí. Este puntito que veis alejado. Y luego quieren acercarse a toda esta zona donde están los otros puntitos. Que son... Pues mientras quieren llegar, pues joder. Ya no hacemos nada. Pues llegan refuerzos. Pues salen ahí. Que sí, muy bien. Muy guapo. Muchos refuerzos. Y al final seguramente ganaremos. Pero... Cuando quieren llegar a esta zona, estos ya están huyendo. Y... Y no hacen nada. En verdad no hacen nada. O sea, es que los destrozan pero mucho. Mucho, mucho. Este lo mismo... Mira, este ya está. Lo han desmontado. Se lo bajarán, supongo, ¿no? Líralo, híralo. Ahí está. Ahí está. Se te queda tranquilo. Se mata, mata a dos y sigue el colega. Otro más. Igual que este. Gran orco despojador. Este para él es... Vamos, canela en rama. Polvo, fatídico. Mira. Llega, le bloquea el golpe y verás tú. Nada, le corta la cabeza. Llega cuatro este. Coleguilla, solo cuatro. Ah, claro, que a ver lo que dura con todos estos, ¿eh? Me ha sido total metido ahí. También es verdad. Me ha sido total metido, colega. Vamos a ver si se ha arrastrado. No, no. Vuelve a ponerte el arco. Oh, buen hechazo por la espalda. Me gusta, me gusta. Vamos a ver qué hacen todos estos. Aún quedan muchísimos arqueros. Por ahí quedan más jinetes. ¿Ves? Es la puta de los jinetes con los wargos. Pero esto no lo controlo yo. También me ha matado por imbécil. Por imbécil. Porque... Porque sí, tío. Si es que de espaldas siempre me pongo... Bueno, de espaldas no. Siempre me pongo igual que esté de espaldas o no. Porque voy a acabar estando de espaldas. A ver si me entiendo. A ver si me explico qué diga. Que me ponga donde me ponga... Siempre me va a venir un jinete por la espalda. Y de hecho he oído el cabalgar del jinete. He oído los... Tocotoc, tocotoc, tocotoc. Y no he hecho nada. No he hecho nada. He dicho, va, da igual. No me pegará. Pues no. Pues claro que sí que te pegue, imbécil. Pues claro que te pegue y te destroza. Como ha pasado. Me ha dejado a uno de vida, de hecho. Y luego al siguiente ya... Inconsciente. Por cierto, ¿dónde estoy? Yo tengo que estar por aquí, cerquita, ¿no? Me han matado por aquí, creo. No está. Creo que estaba por aquí. A ver si que haya desaparecido yo. Estaba en esta zona más bien. Sí, habrá desaparecido. Bueno. A ver si acaba ya este asalto. Mira, enemigos quedan a 1-11. A ver si acaba este asalto y... Y para el siguiente tendré que ordenar a mis tropas que ataquen. A ver si no sufro muchas bajas. La verdad es que estoy débil. Estoy débil. Pero mira, había que luchar aquí. Y seguramente cuando acabemos con este tendré que entrar. Ayudar al otro. Tanto si puedo como si no. Pero es que hay que hacerlo. Luego ya pasaré por Isengar en acabar todo esto. Reclutaré. Más comida. Jijijaja. Intentar hacer misiones para más puntos. Oye. ¿Estáis ahí mirándolos los unos a los otros o qué? Venga, coño. Darle. Me cago en la punta. Desgraciados. Venga, vamos, coño. Mira este jinete. Iba pasándose media hora. Bueno, vale. Cuando estaba muerto ya estaba. Este fue el que me mató seguramente. Y aquí lo tenemos aún. Ala, ala. Ve al mogollón. Ve al mogollón. Métete, métete ahí. No, no. Aquí, ¿ves? Tú. A este grupo. Tú. A este grupo. Este grupo se mueve también, cabrones. Ahí va. Ah, mira. Aquí está el final del mapa. Toma leche. Toma leche. Eh. Chico, no te alejes. Si tienes... A que aún se cargaste alguno. Y de lejos y todo. Eh. Ahí. Pelea, pelea, pelea de pijos de estos. Ay, o sea. ¿Sabes? No te puedo atacar. ¿De verdad? ¿Me está diciendo en serio? Cabrones, atacarle. No me puedo creer. Estas cosas que tiene... Ahí, ahí va ese piquero. Eh, venga. El gran uruja. Ahí, mirad. Ya se han lanzado a lo loco. Oh, oh, oh. Qué atrevidos sois. Qué atrevidos. Venga, vámonos. A ver quién queda por ahí. Quedan cinco aún. Cinco, pues me parecía que quedaban menos. Estarán todos aquí juntitos en la esquina. Efectivamente. Aquí están con los huargos que los están mareando. Aquí están los cinco. Bueno, quedan cuatro solo. Dos a jinete. O sea, dos a caballo y uno... Y dos a pie. ¿A pata? Lanza GDM. ¿Cuál es la lanza GDM? No la veo. No más. Tiene que estar por ahí. Toma. Noqueado. Este va a morir. Alendil. Alendil. Montaraz. Del norte. Aquí intentando darle a este. También en la... Esto es la esquina del mapa, ¿eh? Esta es la esquina totalmente del mapa. No te vayas, cabrón. No te vayas lejos. Solo que hay vosotros dos. No idse, por favor. Qué desesperación. Vale. Uno derribado. Queda el otro. Vamos, digo. Mi luchador se lo carga. Nah, ya está. Perfecto. Menos mal. Venga, bueno. Usar el último golpe. Y se acabó. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Estos campos tan, tan grandes. Es una movida impresionante. Bueno. Ordeno a mi estrope. Baja ataquen. Ninguna baja. Bien. Poquitas bajas. Muy bien. Me gusta. Vamos a intentar capturar aquí gente buena. Bueno, todos. Sí, tengo espacio para todos. Ahora vamos a ver que entren todos ahí. Más salva. Tú no entras, moj. Hombre. Ahora, ahí voy a entrar yo también. Venga. Aunque tengo que... Ah, sí que puedo atacar, digo. A lo mejor puedo darle a ordenar a mis tropas. Vamos a atacar. Vamos a atacar. Porque para ordenar siempre hay tiempo. Porque miradme la vida que tengo. Lo malo es que... Claro, tío. No me da... No he pensado en eso. No he pensado en vosotros, amiguetes. Bueno, ni en vosotros ni en mí. Menos sufrimiento. Ver la batalla sin poder participar en ella. No por ganar de combatir, sino porque... A ver, que sí también. Pero porque es que es muy pesado. Es muy pesado. Se hacen tan lentas. Mira, que parece que no tenemos tantos jinetes, ¿no? O se han ido para allá, ya. Eh, eh, cuidadín. Sí, algunos hay por ahí. Es que yo voy a morir. Me ha durado cero coma. Eh, hostias. Digo, he oído otro. Hijos de puta, tío. Es que están... Cuando menos te lo esperan, te aparecen los cabrones de los jinetes por la espalda, tío. Me he vuelo a las flechas y no sé ni que me las tira. Bueno, voy a meterme un poco más aquí al lío, aunque voy a durar dos segundos, pero bueno. Eh, ese es mi amiguete. Hostia, hostia. Eh, eh. Joder. Joder, no le doy ni una, macho. Ahora sí que le doy. Yo quiero darle a este, a el Roir o a Kelebor, a alguno de estos. Una flech... Ese es el Ron, creo. Y el otro día es el Roir. Alguno de estos es una buena flechica. Y verlos... Y los del monto. O estará guapo. Ah, ven aquí, ven aquí, cabrón. ¡No! Mierda, mierda, tío. Hostia, me lo había expulsado ya varias flechitas, eh. No tiene que estar mucho el cabrón. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo con la cámara. No, no, mira, mira. Tiene ahí una flecha en el hombro, tal. Pero le voy a dar más, eh. Bueno, otra la tiene la montura. Tiene dos. Este es uno de ellos. Caballos blanquitos estos. Este es uno de ellos. Yo para mí que este es el Ron, eh. Y el otro era el Roir. No estoy seguro, pero bueno, ya lo veremos. A ver. O sea, el cabrón corre más que yo, eh. Bueno, vamos rápido con el... A ver que le vea la cara. No se la termine de ver bien. Madre mía. ¿Habían volado hachazos o golpes o yo qué sé? Ah, vale. Sí, dardos de estos que lanzan. Flechas arrojadizas o como se quieran llamar. Ahí están los dos. Hostia, jinete guargo. Va a ser esto una locura de mapa entonces. Tanto jinete. Este es el Ron, creo. Bueno. Bueno, amiguetes. Yo lo siento, eh. Estrateges. Esto, si no os gusta pasar para adelante un par de minutillos cuando termine la batalla. No me he caído. Estaba pensando en el rollo de, bueno, ordenar a mis tropas que ataquen. Si, para ordenarlas siempre hay tiempo, ¿no? Como decir, si ahora entro, me debilitan. Luego, en los siguientes saltos ya puedo ordenar. El problema de... Claro, el problema es este. Que entraba con tan poquita medida porque apenas me había regenerado. Que el problema es tirarme todo el tiempo aquí viendo la batalla y no luchando, claro. Y sin luchar, quiero decir. Así que... Así que... Pero bueno. Dice que ahí hasta allá todo. Madre mía, qué locura. Bueno, en fin. No sé si se habrán limpiado alguno de estos. Mira, aquí hay uno. Este no es el que yo ataqué porque si no tiene la flecha en el hombro no es. El que yo ataqué. No, no es. No sé yo, eh. Lo mismo perdemos, eh. Madre mía, qué locura. Hostia, y tanto... Y tanto que vamos a perder. Madre mía. Qué desastre, ¿eh? Nos tocará ordenar a las tropas que ataquen por nosotros, pero... Que a lo mejor hasta es a lo mejor. Lo que es la matemática. Ahí del momento antes de luchar. Va a tirar más a los números. Que a la calidad de las tropas. Puede ser, tiene toda la pinta. Yo creo que sí. Hasta la puta que la mayoría de los aliados serán wargos. Hasta que no acaben con todos ellos. Pero bueno, quedan... ¿Veis? Va subiendo el número de aliados. ¿Veis que ponía 7, ha subido a 8 y a 9? O sea, porque han matado a los jinetes y quedan ahora los wargos. Vamos, tiene que ser por eso. Si no, no sé yo... ¿Qué otra cosa podría ser, la verdad? Ahora, me voy aquí a la colina. Toma. Volan por aquí flechas. Claro, porque lógicamente ven que por aquí detrás... Está aquel. Y ya están tirando flechas. No sé qué. ¿Qué hace este tío aquí? Este es el cobardica. Este es el cobardica del ejército. No, no, yo me voy aquí a un lado. Y ese es el otro. Míralos, aquí tranquílicos están. A ver tus ojos. Se te ve el miedo, se te ve el miedo. ¿Y tú? Eres un barbas, eh. Mira, mira, el wargo aquí dándole por culo. Enviste, enviste. Wargo, dale. Mira, al otro. Toma. Vamos. Tú puedes. No, me ha dado. Sí, te ha dado. Uno menos. Venga, da enviste a este. Está muy cerca. Ahí vas a morir, wargo. ¿Lo enviste bien o nada? Bueno, me da igual, en verdad, que mate a uno o al otro. Casi, prefiero que... Eso es, que el levo se cargue al wargo. Vamos a ver qué queda por ahí. Oh, solo uno, qué bien. ¿Solo uno y dónde está a todo esto? Ya está, se lo están cepillando ahí en la esquina. ¿Es en esta esquina o a dónde es? No sé ni a qué lado estoy yendo del mapa. Ahí está, efectivamente. Ahí están, todos con él. Bueno, vean los jinetes estos, cómo destrozan los cabrones. Ahí está, por fin. Bueno, pues hemos perdido. Hemos perdido y por bastante, y por bastante. La verdad que yo no he podido hacer muchas cosas que a veces... Sí que puedo ser determinante. ¿Me sale el cartelito ese de retirada o no me sale? No me sale. Es que no quiero como retirarme a la fuerza, que eso me jode y me baja más moral. Bueno, voy a darle, pero... ¿Ves? Me ha salido como que me he retirado la fuerza. Me cago en todo lo que se menea. Bueno, atacamos. Voy teniendo banjas, voy teniendo banjas. Pero bueno, al final, ¿veis? Lo derrotamos. Conseguí a escapar. Vale. Bueno, vamos a subir aquí a los amiguetes. Y a reclutar más, porque nos hemos quedado aquí sin nadie. ¡Hala! Buenas batallitas. Moj. Ah, vale. La tarea de seguirle. Y tenía alguna más, eh. Perdón. Sigue el ejército. Explorar la ciudad de... Las colinas de hierro. Y rescatar presionados que vale estas con... Faragfel. Ok. Vale, pues Moj. ¿A dónde vamos, amiguetes? Siguiendo a vuestras de Kelebor. Venga, no me jodas. Más combates, no, eh. Por favor, te lo pido, eh. ¿Dónde vas? Es que tengo que ir contigo. Siguiendo a Kelebor. Hostia puta, de verdad. ¿Aún quieres más caña? Yo no puedo más, ya. Vale. Ya me ha dicho que vaya. Voy. Quiero que vayas a que me entro de Rivendell, Zerindolen, Zerindor y echas un vistazo. Vale. La haré. Bueno, pero antes de eso... Antes de eso necesito yo pasar aquí por todo esto. Reclutar, coger comida... Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí... Bastantes cosillas. Así que, bueno. Espero que haya mucha gente para reclutar, eh. Después de estos días aquí... Garreando. Espero que haya mucha gente. Seguro que no la va a ver. Pero yo le espero que la haya. Ya empezamos, eh. Se ha cancelado. La misión. Bueno, aún así me anda experiencia. Pero no sé por qué se ha cancelado la misión. Pues vale. No entiendo. A veces se cancelan las cosas. Joder, de verdad. Está esto vacío de gente. Pues si no, vamos a... Aquí a venderlos a todos. Ahí también, en verdad. Ahora que me acuerdo. Tenemos prisioneros para convertirlos en comida, coño. Chuputada, no me acordaba. Ahora que iba a comprar más. Mira, esto hace metal fuera. Y compro de esto. La caravana, ¿dónde era todo esto? ¿Dónde la tenía que llevar? Ha puesto avanzado ojo ahí. A este se le caza. La avanzada está ahí. Vamos a pillar estos proscritos. Le damos para el pelo, rápidamente. Así que la tropa suba moral porque hemos perdido mucha moral. Por el anterior que me ha contado como que me retiraba. Y no quería retirarme. Pero claro, me iba a estar media hora ahí esperando a que me saliese. El que ya ha perdido puede salirte del campo de batalla. No quiero. Ojalá fuesen así los de Rivendell, macho. Estos son headshot muertos, headshot muertos. Vale. Ah, la victoria La presión que vas a ti Salvaje de un letino, tres Como son salvajes de un letino Vas a ser la próxima Gena Eso por haber Por haber huido Cabrones Joder, macho Madre mía, que mal va aquí El reclutamiento Madre mía Va de pena, colega Va de pena Lo mismo Pillo jinetes dulentinos Eso sí que puede Joder, macho De verdad De verdad De verdad Vamos a esperar que venga la caravana El campamento Dueletino Vamos a pillar jinetes Creo yo Vamos a pillar un poco Caballería Para poder manejarla Aunque bueno, claro Si Si la tónica va a ser luchar Siempre ayudando Al lado de nuestros generales Mis tropas Nunca van a estar Solas Nunca voy a manejar Yo a todos Entonces Esa táctica Y en batalla No se puede llevar No se puede llevar Bien, no se puede llevar A la hora de los Tras Y en batalla Lo mismo Lo mismo En batalla Lo mismo No se puede llevar No se puede llevar Bueno, eh, ¿qué haces? Entra por aquí por este vado, tío. Le he dado a Isengar y me iba a acomodar la vuelta. ¿Qué te parece? Segundo, aquí que está la mano. La mano se puede ver, ¿no? Creo en... Dar un paseo. No, esto creo que ya lo intenté. Avisar a tropas. Grima, un trabajo, comien molestos, no. Reclutar. Venga, va, unos poquitos ahí, venga. Eso es. Ah, bueno, espérate, a ver si quiere alguna misión aquí en la miguete. Ah, me hice otra vez la del troll, seguro. Ah, quizás solo... Vale. No tenemos los elfos o espíritu, déjamelo a mi maestro. Tengo que investigar en Fangorn. Esta misión de investigar en Fangorn... No sé si era algo que había por aquí, alguna zona de por aquí. No me acuerdo muy bien eso de investigar en Fangorn. Algo, algo era. Algo había. Algo había en Fangorn. Algo había por ahí. Vamos a... Orofín y Haldir han caído también, qué bueno. Seguro que son nuestras tropas de Isengar ahí dándoles por culo. Lo voy a hacer, a ver... Vamos a investigar. Salman te encuentro que... O sea, te pide que Salman fuera y encuentre... Bueno, que investigue ese nuevo que es Fangorn y le lleve un reporte. Vamos a intentar cruzar el... Vamos, no tengo a las plantas ni a nada. ¿Por qué no entra? Estoy dando a que vaya ahí en medio el bosque y hace lo que le sale al robo. Vamos, no temo. A ver si tengo que hacer esto. Vamos a investigar, explorar y revolucionar un árbol o dos. Sí, es esto lo que tengo que hacer. ¡Hostias, hostias! Salió aquí ya el cabrón. Venga, que nos va a dar la hostia a todos. Aquí no me puedo ni moverme. ¿Hay más? Ya no, está ya. Ah, vale, esta era la misión simplemente. Ah, amigo, vale, vale, vale. La misión simplemente era, pues, el enfrentarse contra un Ent y machacarlo, ¿no? Vale, pues venga, vamos a llevarle el reporte a Salman. Vale. No sé, creía que era alguna otra cosa. Es que no sé si me suena que hubiera una misión, aunque a lo mejor era jugando con el bien, en la que era algo por estilo de investigar y te encontrabas con un Ent, podías hablar y te daba algo, ¿no? No creo que me ocurrió. Te daba un... como el... Ya lo diría yo, te daba el esto para... para beber, ¿no? Creo que sí. Me suena, me suena algo eso. Vamos a ir con Salman. Vamos a ver si nos dice algo más de la misión esta. O no tiene más misión. Así que habéis regresado a Fangordugas. ¿Qué habéis encontrado en ese extraño lugar? Árboles, árboles vivos, masacraron nuestras tropas. Siempre lo he sospechado. Me habéis servido bien. Gano bastantes puntos de recursos. Trango. Influencia. Y se arroba de mejora de 55 a 60. Gentil conmigo. ¿Alguna cosa más, maestro? ¿Qué es la noticia que puedes haber en el campo de paso? Vale. Un asesino. Vale. Lenguas de serpiente grima. No. La misión esa no la quiero. ¿Alguien más, por casualidad? No. Vale. Pues mira. Vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. ¿De acuerdo? Aquí en la torre de Hortank. Y nada. Para el siguiente capítulo pasaremos por todos los campamentos de nuevo. Intentando reclutar más. Iremos al campamento de paso de un letino. Donde tendremos que asesinar a este forajido. Esta misión que nos ha hecho Salman. Y bueno. Veremos a ver si podemos de nuevo ir hacia el norte. Y poder luchar por ahí. Alguna cosa por ahí interesante. A ver si se lanza algún asedio. Estaría guay. Aunque aún son muy fuertes. Tanto Rindindle como Lothl.